5, 6, 6, 7, 8, 9. ¡Veamos, invitamos! ¡Apuntión, amores! ¡Apuntión, канал! ¡Vení en la esquina! ¡Así que vamos. ¡Espeny Lo que vengo, lo que desde el México, apuro, siniestro, alocienlo de lo viejo. Hoy un acopo viene el terror, vive el alocienlo de recuerdo. Es que la verdad es que el gobierno en el mundo es un parrimonio. Un futuro y un cierto, no lo noto. Política malicia, juvenil y malicia. Hay un acuerdo en la noticia. Hay la defensa, un lecho. Se puede ser el acuerzo, alocienlo de lo tiempo. Si su voz, se puede ser el águil alocienlo de lo que se llama. el pueblo bueno que consigue su sendero el pueblo vinto va y si van con la pala el pueblo juro se lo gana el pueblo hace mala no se sabe en cada mano la vieja familia es fuerte la fuerza que está para no romper a la fuerza la fuerza no lo empiezas a querer el pueblo quiere comprar y así la gente tiene que cruzar hace la cadena fuerte y me dios por el pueblo y me dios por el pueblo y así la gente tiene que cruzar hace la verdad y me dios por el pueblo 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 yo, río mundo asumo me canina de cada uno los dos, yo, todos uno el pueblo se hace puro el estado físico y la vida de cívico me prepara que te voy a desear más que te voy a encontrar un poco de mi realidad en cada año un lado dormido en un río que empieza que te va a pasar de presa que es ahora con besos asumida dice la miseria baja la voz que es en la fe el pueblo se continúa así no se convierte creación evoluciona de los besos un poco de mi bezel que se propaga que es tierra no se potra que es la espalda y salta se para un solido doble que es un pueblo señor que no en los muros que Dios me dios por el pueblo ¡Y si la calla de la gente, mi querido, no la quiero contar! ¡Y a si la gente tiene que luchar! ¡A que la cadena, que la gente, mi querido, no te va a encantar! ¡Malicina va a alcanzar! ¡Que la quiere, mi querido, no la quiere contar! ¡A que la cadena, que la gente, mi querido, no te va a encantar! ¡Gracias!